hola mi gente hermosa acá les voy a estar compartiendo una deliciosa cebolla curtida y para hacer esta deliciosa cebolla curtida voy a estar usando una cebolla morada, sal necesaria, dos zanahorias, un chile jalapeño pero si a usted le gusta más picante puede usar la cantidad que a usted le guste de chiles, oréganos, acá tengo oréganos también voy a estar usando vinagre blanco, puede usar también del otro vinagre, vinagre de manzana el vinagre de su preferencia y queda una cebolla bien sabrosa para compartirla con las comidas preferidas bueno mi gente hermosa lo primero que voy a hacer es cortar la zanahoria queda una zanahoria bien deliciosa con la cebolla, el vinagre lo voy a estar cortando así en trocitos pequeños miren que sabrosa va a quedar voy a empezar a cortar la cebolla bueno mi gente hermosa ahorita voy a empezar acá con la cebolla, la voy a estar cortando miren que bonita está la cebolla, bien deliciosa, va a quedar así con todo lo que va a llevar la voy a ir cortando así en tiritas, así miren queda una cebolla surtida bien deliciosa, la podemos acompañar con las carnes cuando estamos comiendo carne, pollo, un pollito así guisado o frito, miren que deliciosa la voy a estar poniendo acá junto con la zanahoria porque como van a ir los dos, todo va a ir mezclado no importa como usted la esté poniendo, puede ponerla junta es una cebolla bastante grande, va a salir un poquito de cebolla curtida para tenerla guardada ahí en la refrigeradora puede usted guardarla, eso le dura hasta por un mes bueno mi gente bonita como pueden ver acá ya tengo la zanahoria y la cebolla cortada, le voy a estar agregando lo que va a llevar vinagre, vinagre blanco y le vamos a estar poniendo la cantidad de dos cucharadas de vinagre orégano acá tengo ya el orégano y tengo el chile jalapeño voy a estar poniendo primero el chile jalapeño acá y el orégano como es así lo podemos lo podemos así desporborear un poco para que se mezcle bien con la cebolla miren que sabroso va a quedar mis corazones le voy a estar agregando la sal, la sal es al gusto la cantidad de sal que usted le ponga es al gusto suyo y lo voy a estar mezclando mis corazones esto lo dejamos lo podemos dejar en un en un bote en el refrigerador esto nos dura por un mes cuando nosotros comamos una comida podemos estar sacando el poquito que vamos a comer y queda bien sabroso entre más días pasa esto queda más sabroso agarra un sabor delicioso mis corazones miren que sabroso queda una cebolla bien deliciosa el orégano le da un toque exquisito a esto muy delicioso aparte el vinagre también pero lo que le da el toque exquisito es el orégano queda sabroso esto mis corazones y fácil de hacer bueno mi gente hermosa así quedó de sabrosa la cebolla curtida con su con su zanahoria su vinagre el chile jalapeño yo nada más le estuve poniendo un chile jalapeño pero si a usted quiere ponerle más puede ponerle más también este lo que le da un exquisito sabor es el vinagre y el y el orégano más que todo el orégano le da un sabor exquisito esto le puede durar por mucho tiempo en el refrigerador por un mes le puede durar usted lo puede comer con su comida preferida con su carne su pollo frito su pollo guisado con la comida de su preferencia y es una es algo fácil de hacer mis corazones bueno esto es todo nos vemos en un siguiente video chao 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 Gracias.